¿Qué es el traumatismo torácico? El traumatismo torácico constituye un problema habitual y generalmente benigno dentro de la traumatología deportiva. El gran problema, la posible complicación que podemos encontrar, sería la fractura costal, pero sencillas exploraciones diagnósticas, tales como la radiología simple o el tacto torácico, nos pueden descartar fácilmente dicha complicación. Aunque no parezca la temida complicación de la fractura costal, el dolor debido al traumatismo torácico puede ser muy intenso y prolongado. Eso es debido a la especial disposición de los nervios intercostales que viajan pegados a cada costilla, desde esqueleto axial hasta el extremo de cada vértebra. Por todo ello, el dolor puede ser intenso en maniobras sencillas como las maniobras respiratorias, la flexión anterior o las lateroflexiones y rotaciones. Debido al intenso dolor que pueden producir, es necesario recurrir a un tratamiento analgésico intenso que se llevará a cabo a través de medidas farmacológicas, a través de medidas fisioterápicas que deben incluir necesariamente la fisioterapia respiratoria, ortésicas, como fajas costales, e incluso bloqueos neurológicos de los nervios intercostales. El pronóstico de la lesión se verá motivado especialmente por la clínica del paciente. Según su dolor, se puede reincorporar antes o después a los entrenamientos.